Hola, Tauro. Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 20 de enero de 2020 y, como todos los lunes, ya tienes disponible tu horóscopo semanal en las vías habituales de difusión, tanto dentro del canal en la sección de vídeos como al final de este vídeo o en el enlace de la descripción. Para tu predicción de hoy, ¿qué sucede contigo, Tauro? Los astros indican que hoy puedes actuar desde el temor y eso no te permite hacer lo que en verdad te apasiona en la vida. Tienes que dejar de prestarle atención a una pequeña y mínima voz en tu cabeza que te dice que no vas a triunfar o que eso en cuestión no lo vas a conseguir. No te frustres ni te sientas mal porque es precisamente un reflejo de nuestro subconsciente para mantenernos a salvo del miedo y de lo que no conocemos. Todos los seres humanos tenemos miedo a lo desconocido porque precisamente al no saber qué sucederá nos privamos del beneficio y no nos permitimos vivir la vida en el presente. Tienes que recordar qué tan feliz te sientes al hacer lo que en verdad te apasiona, ya sea de trabajo o algo en tu casa o de estar con la persona que te encanta. Tienes que traer esos recuerdos al presente. Esa manera de saber en realidad si algo te apasiona o te gusta es lo que precisamente te indica hoy el planeta Venus, que está en una predisposición fantástica. Cuando alguien te pregunte exactamente algo que tenga relación con las áreas que te apasionan, los astros indican que podrás pasar horas hablando del tema sin pensar en nada más. Eso, eso, eso se llama pasión. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, los astros te recomiendan que en estos días te resguardes y no te expongas de forma prolongada a temperaturas exageradas, ya que esto te puede generar enfermedades que te incomodan y no te permitirán hacer lo que tanto necesitas. Aprovecha para poder descansar el tiempo que puedas. A veces estamos tan ocupados en el día a día y enfocados en algo que sucede en nuestras vidas que simplemente no nos damos la libertad para descansar apropiadamente. El universo constantemente busca la mejor forma de comunicarnos algo y lo más frecuente es que a través de las enfermedades nos diga qué tenemos que descansar. Para el tema laboral, tranquilízate, estabas experimentando situaciones que te generaban ansiedad. Eso era tiempo atrás por la posición planetaria, ya que no te sabías ubicar del todo con exactitud qué te esperaba en el futuro. En tu trabajo, te han podido dar una noticia que te haya causado tristeza o inquietud, pero los astros indican que todo va a suceder por algo y será positivo. Esto no quiere decir que vayas a dejar de recibir ingresos, pues todo lo contrario, te apasionará precisamente los nuevos talentos que vas a adquirir y serán maravillosos en tu vida. Si estás trabajando en algo muy fijo, muy estable, que ya tengas algo asegurado, relájate y sigue dando la situación perfecta a través de tu perfeccionismo. Tampoco te acomodes. En cuanto a si estás buscando trabajo, las cosas que suceden en el campo laboral no necesariamente son las mejores, pero no te tomes nada personal. Las personas no están allí para derribarte constantemente ni hacerte la vida imposible. Tienes que verlo desde otra perspectiva. Además, hoy el planeta Saturno te abre muchísimo los ojos ante las oportunidades falsas y las oportunidades verdaderas. Así que tómatelo con calma, utiliza tu sexto sentido, que hoy está tremendamente afinado, e irás a los lugares que verdaderamente sabes que puedes ir y que debes ir. Para el tema económico, los astros indican que definitivamente estás invirtiendo y ahorrando tal y como se debe. No estás confundiendo los términos ni mucho menos. Estás invirtiendo en aquellas herramientas que utilizas a diario y que sabes que en un futuro te servirán para una ocasión muy especial. No tengas miedo en absoluto, porque el dinero siempre llega a ti en el momento indicado y cuando actúes desde la abundancia y la certeza verdadera. Para el tema del amor, la verdad es que cuando se trata de amor difícilmente te envuelves en una situación tóxica. Eres un signo tremendamente realista y no sueles soportar demasiada carga emocional negativa. No eres de esas personas que se callan sus pensamientos ni se reprimen sus emociones y sentimientos. Los astros indican que estás yendo por buen camino. Además, si tienes pareja, eres un signo que intenta que su pareja se sienta cómodo, cómoda, feliz, y eso es algo que debe seguirse exponiendo en estos momentos. Venus, Marte y Saturno te dan toda la perspectiva precisa que necesitas para que tu relación siga prosperando cada vez más, más y más. Si estás soltero o soltera, tienes que desatenderte totalmente de personas tóxicas, un poco en colación a lo que acabamos de decir, ya que cómo pretendes conocer a personas nuevas si todavía estás involucrado o involucrada emocionalmente con alguien del pasado muy lejano que no te hace nada bien o que simplemente te manipula a nivel de sentimientos. Tienes que estar muy claro o clara en qué es lo que en realidad deseas. Puede que en este momento desees a una persona que cumpla con ciertas características, pero que a lo mejor no cumpla con todas. El universo te dice que te relajes y que disfrutes del presente y que conozcas a esa persona. Para el tema energético, tu energía es muy alta. Estás con varios cambios presentes, pero esa energía alta hace que puedas con todo. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu constancia, siguiendo cómo vas y no prestando la atención en absoluto a lo que puedan decir los demás. A ti siempre lo que digan los demás te ha resbalado bastante, así que sigue así. En negativo, cuidado con estresarte. No caigas en estados de agobio, ya que no te sirve absolutamente para nada. Si tienes que hacer algo, lo vas a hacer igual, estresado o desestresado, así que mantén la paciencia y le ha certeza de que todo va a salir bien. También evita contarle tus proyectos a los demás. No cuentes con aquellas personas que en ningún momento te han hecho sentir que te pueden extender su mano. Sé más reservado o reservada con tus asuntos y saldrá todo genial. Para los estudiantes, un poquito más de esfuerzo. Sientes que das todo tu potencial, sin embargo, los astros indican que eres lo suficientemente fuerte y constante para seguir demostrando más. Si estás estudiando, refuerza tus impulsos, refuerza la situación de estudios y repasa cosas del pasado que a lo mejor hace un tiempo no entendías, porque ahora sí que vas a obtener claridad en los estudios. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo tienes fuerza, estabilidad y mucho valor, mucha valentía. Segundo, lugar, con personas del signo de Piscis tienes calma, estabilidad y prudencia. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries tienes liderazgo, actitud positiva y muy claras las cosas. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Tauro!